El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra se presentó en el Teatro del Pueblo de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2018. El intérprete de Traicionera, Vuelve y no hay nadie más, consintió a sus fans durante casi dos horas de concierto. El día de hoy, asiste y baila con Los Ángeles Azules y mañana 18 de octubre, no te pierdas a Morat, asiste a la Feria de Tus Sueños. En conferencia de prensa, los secretarios de Gobierno, Turismo y de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, Simón Vargas Aguilar, Eduardo Baños Gómez e Israel Félix Soto, respectivamente, anunciaron la nominación de Hidalgo en los premios internacionales Pasaporte Abierto, en la categoría Destino Responsable, por la campaña Aguas Mágicas del Valle del Mezquital. La premiación, organizada por la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, se llevará a cabo el día 9 de noviembre en Panamá. Con una inversión de 10.5 millones de pesos, el gobernador del estado, Omar Fayad, llevó a cabo la entrega de estímulos a 194 beneficiarios del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico, así como a impulsores del arte y tradiciones populares e indígenas en Hidalgo.